Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 de lunes, 16 de mayo y les damos la bienvenida al sorteo 4594 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Apuesta con lotería de Cundinamarca, hoy jugamos un mayor de 3 mil millones, un mega seco de 200 millones y miles oportunidades para ganar. Recuerda que también premiamos la serie y el combinado de mayor. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador, el número es 6951 de la serie 176. Verifiquemos juntos, feliz ganador con el número 6951 de la serie 176. Delegado de la Secretaría Distrital, confirmenos si es correcto el resultado. Si es correcto el resultado.